El juez atento, arrancan las competidoras de la primera en Santa Anita Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente la Igua Boogie Light con Antonio Fresu a tratar de tomar la punta, ataca por el centro Ryder Candy, se acomoda en el segundo, en el tercero Candy on top, en el cuarto Jesse Beer, al quinto intenta movilizarse la número 8, la Igua Inher Prime, junto a ella aparece el 4, Ashley Sandcastle, luego viene que apareciendo la Igua Ron in Circle, junto a ella aparece el 3, Blomzilla, y la número 9, Bexys de Coe, se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, está solamente nueve cuerpos del primer lugar, 23-1, el primer cuarto de milla, la Igua Boogie Light está adelante, trae ventaja de medio cuerpo, solo el 5, Ryder Candy, que está en el segundo, en el tercero por el centro, Candy on top, en el cuarto por la baranda, Jesse Beer, en el quinto aparece Ashley Sandcastle, luego está la número 8, la Igua Inher Prime, detrás de esta el 3, Blomzilla, penúltima para el 7, la Igua Ron in Circle, mientras que la número 9, Bexys de Coe, está en el último puesto, 47-3 para la media milla, Boogie Light se mantiene en punta con Antonio Fresu, Ryder Candy está en el segundo, se lanza Jesse Beer por la parte interna para el tercero, en el cuarto, Candy on top, en el quinto detrás de esta aparece Ashley Sandcastle, buscando un pase por tercera línea, luego lo viene haciendo por el centro Inher Prime, trata de colarse, también le lleva Blomzilla, cuando van a ingresar ya a la recta final de Sam Tanitapar, es la primera sabatina, Boogie Light está en punta, ataca Jesse Beer, el 4 no encuentra pase, trata de buscar la baranda, se defiende el 2, ataca el 1, Jesse Beer que está desplazando, Jesse Beer por segunda línea, Boogie Light por dentro, pelea en cabeza a cabeza, Jesse Beer está adelante, Boogie Light vuelve a la pelea por la parte interna, en tremendo final, aquí está la raya, ganó el 1, Jesse Beer, segundo Boogie Light, tercero Ashley Sandcastle, el cuarto para Inher Prime. ¡Gracias!